Hola amigos Les comento que el principal mensaje que quisiera transmitir en este canal Es el de la motivación hacia la investigación Y si se puede ir un poco más allá a la invención Procuren siempre ser creativos Que los conocimientos que adquirimos tengan esa finalidad El video pasado trabajamos con esta identidad Que es una fórmula establecida de Pi Hoy quiero compartirles otra fórmula que diseñé para definir a Pi Con el uso de integrales Quizás sea una tontería Pero es un buen ejemplo de cómo usar la información para proponer Ya lo verán Por otro lado, si me obsequian un par de minutos Les quiero platicar algo relacionado con fórmulas de Pi La grabación de este video fue el 16 de febrero Y estará disponible hasta el 13 de abril Les digo que esto que vamos a ver es algo así como de juego Pero tengo otra fórmula muy en serio Hace 10 meses en este video me comprometí a publicar mi fórmula en mi canal El día Pi de este año Es decir, el jueves 14 de marzo Me quedan escasas 3 semanas El problema es que hace 2 semanas conseguí trabajo Y mi tiempo se ha reducido enormemente No sé si vaya a cumplir mi compromiso Cuando ustedes vean este video ya lo sabrán Bien, ese es el comentario Lo único que agrego es que el trabajo que conseguí no es de investigador Ni la UNAM ni el Politécnico se interesaron en mi trayectoria Ni en mis aportes Es más, ni siquiera se dignan contestar un Bill Mail En fin, comencemos los desarrollos Vamos a trabajar con el área que se forma por debajo de la función X cuadrada Primeramente, expresémoslo como integral Aquí está Ahora, el proyecto es hacer que el valor de esta integral sea igual a Pi Dicho en otras palabras Hagamos que esta área sea igual a Pi Esa es la idea, amigos ¿Cómo la ven? A mí se me hizo un proyecto apetecible Para ir resolviendo, trabajamos con la integral Aplicando su fórmula, tenemos que es igual a 1 tercio de X al cubo Ahora aplicamos regla de Barrow Y esta X la tratamos como B Como la del índice superior Y bien, hasta aquí todavía no tenemos nada Esta identidad es muy conocida Y por eso mismo la elegí Incluso cuenta la historia Que Arquímedes descubrió este mismo valor Y si no con esta nomenclatura Y si no con esta nomenclatura Si el concepto Regresemos a lo nuestro Hacemos que el miembro derecho sea igual a Pi Y despejamos B Y despejamos B Ahora los polvitos mágicos Y ponemos este valor en el índice superior Y esto, ¿a qué debe ser igual? Pues a Pi Y así hemos concluido ¿Qué les ha parecido amigos? Dejemos sola a la identidad Pues en realidad viene siendo una fórmula Quizá lo que incomode Es que se usa a Pi Para definirlo Pero bueno Más allá de la reiteración Este es un ejemplo De cómo podemos proponer cosas Y si, seguido hay triunfos Ya no abundo más Solo les comento Que este es el último video Sobre integrales Para concluir la serie Todavía tengo dos videos más Trataré dos asuntos importantes Basándonos en conocimientos expuestos aquí mismo En el primero Vamos a revisar esta irreverente suma ¿Cómo ven? ¿Es posible? Y para tratar de cerrar lo mejor posible Voy a incluir mi solución A la conjetura de los primos gemelos Aquí no vamos a inventar nada Como dije Todo esto está basado en fundamentos Espero gusten acompañarme Y por ahí nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!